Se mantiene el chinelo bailando al 200% más rapidito, echando desmadre, levantando polmadeas, cerveza, tequila, whisky, ¿cómo va, Kido? No me lo imagino, pero lo quiero ver, me coma, Macario. Con el chinelo, yo quiero bailar. Con el chinelo, ¿qué pasa? Con el chinelo, ¿qué pasa? Chin, chin, el vino, se pega un pinche grito, muerto, cabrones. ¡Como el chinelo, se pega un pinche grito, muerto, cabrones. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!